Estimados Dr. Joel Sánchez, Dr. Horacio Vareda y Dra. Ana María Gutiérrez, lideres de UNSA, como director del Centro para el Medio Ambiente de la Universidad de Purdue y co-director del Instituto Nexus de Arequipa, es un gran gusto saludarlos hoy para felicitarlos por el enorme logro alcanzado, la Declaración del Congreso para la Creación del Parque Científico y Tecnológico de Arequipa. Confiamos que este proyecto extenderá a la región y al sur del Perú las transformaciones en investigación, desarrollo tecnológico y emprendedurismo que en recientes años ustedes han generado en UNSA. Desde el Instituto Nexus de Arequipa del convenio de colaboración entre la Universidad de Purdue y UNSA, es un honor haber contribuido en el proyecto del Parque Científico y Tecnológico que ustedes han desarrollado. Desde Purdue, a nombre de nuestra vicepresidenta, Dr. Teresa Mayer, aseguramos nuestro apoyo atuerno en la creación del parque, como un ecosistema para la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y las alianzas estratégicas para su sustentabilidad. ¡Felicidades!